¿Qué tal, aprendeemprendedores? ¿Cómo estamos? Espero que estéis todos muy bien. Vamos a hablar del departamento de marketing de las empresas. Bien, las empresas poderosas, nuevamente, suelen tener un departamento de marketing. Tienen una persona, dos personas, tres personas, ¿vale? Y me he encontrado con cada catástrofe tan, 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 tan grande que es increíble cómo pueden operar esas personas en el departamento más importante junto con el de ventas de cualquier empresa, de cualquier sector. Me parece increíble. O sea, me parece una cosa de género bobo, sinceramente. No lo entiendo. No entiendo por qué no ponéis profesionales, sobre todo a día de hoy, que si pones a gente experta, las rentabilidades en marketing digital para tu empresa son infinitas. Infinitas. Con un buen equipo. Solamente depende del presupuesto que tengas para llegar a esos objetivos o no. El resto es pan comido. Pan comido. No sé por qué tenéis esa gente ahí, porque os dan subvenciones, porque es un departamento donde va. Lo metes ahí, hace dos pos a la semana, porque tú piensas que el marketing es así y lo tienes haciendo otras cosas, sellando hojas o grapándolas o llevándote el café o lo tienes como vendedor, aún siendo un buen vendedor, de marketing no entiende. En fin, no sé por qué tienes a esa persona o a esas personas ahí, porque la empresa, el departamento más importante de toda empresa, se está yendo a tomar por saco. Así de claro. Es decir, hay muchos tipos de perfiles que están en este departamento de las grandes empresas. Los intrusistas, los que dicen que saben y no saben. Los vendedores, que son muy buenos vendedores, pero no saben de marketing digital. No saben cómo captar. Está el prospectador y después está el vendedor. El prospectador sabe prospectar y el vendedor sabe vender. Nunca va a prospectar. Normalmente, más bien, no voy a decir nunca, pero normalmente un buen prospectador es un mal vendedor. Un buen prospectador, se me atasca la palabra, es, no le llamemos rata de laboratorio, pero es un tío que sabe, que sabe realmente de técnica, de cómo preparar los anuncios. Y en cierto sentido, pues ha tenido que reivindicar mucho laboratorio, mucha oficina, muchas cafeterías y mucho aprendizaje para poder saber de esto. Y después está el vendedor. El vendedor que lo lleva adentro. No es vendedor psicópata. El vendedor bueno. Todo el mundo detecta a un psicópata. A nadie le gusta el psicópata. Creo que en otro vídeo ya hablé de los psicópatas. Voy a tener que hacer 100 vídeos porque hay 100 tipos de psicópatas. Los 100 tipos de psicópatas que hay en este mundo de la venta. Entonces, tenéis que tener un departamento que genere leads, que genere buena publicidad, que genere buen marketing de contenidos, que esté cerca del producto para sacar fotos, que esté bien informado. Y después tener el vendedor que tiene que hacer lo mismo, pero también vender. Con estas dos personas, vamos a poner que cada departamento lo lleva una persona. Con estas dos personas, bueno, si ya tenéis a una persona que sabe prospectar y sabe vender, entonces ya es un puto crack. O sea, es un crack ese tío. Ese tío o esa chica o esa señora o esa persona, tenéis que hacerle un monumento. Y tenéis que guardarlo y tenéis que pagarle más porque está haciendo un dos por uno. Lo que pasa es que a veces el dos por uno, como no somos omnipresentes, no podemos estar en los dos lados. Así que yo os recomiendo, dependiendo en la escala de la empresa, que tengáis a una o varias personas en el departamento de marketing y que tengáis a uno o varios vendedores, dependiendo de la demanda. Esto es el pan de cada día de las empresas españolas. Y no estamos aprovechando el máximo potencial que tiene la publicidad online a día de hoy. Me parece increíble que no se esté invirtiendo muchas, muchas, muchas empresas en esto. Porque por muchos motivos, ya lo conté en varios vídeos, hay mentes vintage que no creen en ello porque piensan que la publicidad es como antaño. Gente que ha probado una empresa publicitaria después de haber saltado todos esos límites mentales y no le ha salido porque ha captado a... Bueno, pues le han engañado, ha contratado a intrusistas, que hoy por hoy hay demasiados en el mundo del marketing digital. Cualquier persona que esté en el paro se dedica al marketing y dice que ya sabe, cuando no es así. Sí, esto es un mundo que tienes que saber mucho y que tienes que saber mucho de empresas, que tienes que estar actualizado todos los días y no es fácil. Bien, y después, pues obviamente, pues que incluso aunque sepan que funciona, les parece un pecado tirar esa cantidad aunque rebote en positivo a sus empresas. Hay unos límites mentales muy grandes y es en cierto sentido... No te digo normal, pero bueno, es el resultado de haber venido de otra época porque hoy por hoy el 90% de la gente empresaria en España con dinero tiene más de 50 años. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que contratéis empresas de calidad. Contratarnos a nosotros, que nosotros somos una empresa que os va a hacer... Vamos, no os vamos a prometer haceros de oro, pero os vamos a prometer y con resultados. Y además garantizado y bajo contrato, porque nosotros lo hacemos así bajo contrato, que con este presupuesto se van a obtener estos resultados. Obviamente, hay una serie de parámetros en donde esos resultados pueden fluctuar por el coste por lead, porque mañana Facebook se caiga, es decir, hay una serie de puntos que no dependen de nosotros, dependen del mercado. Eso también se estipula, pero en mi empresa de marketing digital, CMV Consulting, CMVConsulting.es, para el que no la conozca, preparamos presupuestos cerrados y si no se llega a los objetivos determinados, pues obviamente se le devuelve el dinero en los grandes proyectos. Así que tenemos muchos tipos de contratos. Es otra cosa que recomiendo a que hagáis las empresas de marketing digital, si me estáis escuchando, los futuros empresarios del mundo del marketing digital o los que ya sois reyes del cotarro marquetiniano, que hagáis diferentes tipos de contratos con diferentes tipos de cláusulas. La gente es diferente y cada persona necesita un contrato diferente. Así que no me enrollo más, os dejo aquí, queridos amigos, muy buen fin de semana y un abrazo a todos y que seáis muy felices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!